¡Aló! Bueno, alo. ¡Aló! ¡Tucutú! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es? ¡Tucutú! ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¿Bárbara Blay? ¡Naguer! ¡Casi! ¡Casi! ¿Bárbara? ¿Quién es tu ídolo, ídola? Por lejos, Natalie Portman. ¡Linda actriz! ¡Nathalie Portman! ¡Talentosa! ¡Linda es seca! ¡Comenzó de joven! ¿Pero ídola es tu ídola? ¿Tiene título de ídola? Es una actriz seca, sabe idiomas. Los Chicago Boys también, ¿no? Es bellísima. Es solo una... También tiene título de Harvard. Mira, Hernán Vigy, también cumple con tu patrón de ídolo. No, pero no. Nadie fue ella. Natalie Portman. Sí. Ya, pero ¿por qué tal? Ya, aparte del... Porque tú encuentras que es muy talentosa y que es sobresaliente con respecto al resto de las personas. Al tener, por ejemplo, un título universitario. Además, dedicarse a seca actriz. Es que creo que cumple con esto que estábamos... Que estaban discutiendo de si es solamente por su trabajo o por su modelo de persona. Y si Natalie Portman tiene un hijo y lo vende. Por ejemplo. Estoy hablando de una guayas terrible, no se me ocurre. Pero lo vende. ¿Pero cómo lo vende? Lo venden. ¿Pero lo vende cómo? Por eBay. ¿Necesidad? eBay. ¿Premón, necesidad? No, Augusto. ¿Entero o trozado? Mira, si voy a hablar, guayas. Mira, ¿sabís qué? No. Pero si Natalie Portman, por ejemplo... ¿Lo vende a granel? Pero, hombre, si... Algo más, algo más lo tiene que tener. Pero si es un artefacto decorativo entero. No. No. No.